Nacido un 13 de noviembre de 1935 en la capital mexiquense, Ignacio Pichardo Pagasa es un político cuyo legado como funcionario público, gobernador y priista ha dado realce al priismo mexiquense. Egresado de la máxima casa de estudios del país como abogado y con una maestría en administración y finanzas públicas, comenzó su carrera política como diputado local. Fue secretario general de gobierno, subsecretario de Hacienda, secretario de la Contraloría de la Federación, procurador federal del consumidor y en 1989 nombrado gobernador del Estado de México. Al término de su periodo fue designado embajador de México en España y luego presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En 1994 fue secretario de Energía en el gobierno de la República y después embajador de México en la casa de Orange, Reino de los Países Bajos. Durante su gestión como gobernador reiteró su vocación municipalista y se expidieron diversas leyes que impulsaron el crecimiento de la entidad. Inauguró el Museo José María Velasco, Luis Nishizawa, así como el Conservatorio de Música del Estado de México y en su gestión se creó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de México. Durante su mandato se construyeron los pasos a desnivel de Paseo Toyoca y se inauguró la vialidad Las Torres en Toluca. Lichardo Pagasa visitó toda la entidad mexiquense y se convirtió en un gobernador visionario que presentó las bases de lo que hoy es el Estado de México. Priista de corazón y docente por vocación, es considerado uno de los más grandes estudiosos de la administración pública, conocimientos que ha podido compartir a través de su labor como docente en la UNAM y el Colegio de México. Hoy, desde la vida privada, quien fuera gobernador del Estado de México sigue aportando a nuestro partido su experiencia y visión de la política, que hoy se reconoce con la presea Carlos Jan González.